hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les voy a estar mostrando cómo plotear alacenas si vieron el vídeo anterior les estuve mostrando cómo tomar las medidas para plotear las alacenas porque lo que nos sucede es que a veces los muebles de melamina de fórmica están en excelente estado pero los colores quedaron en el pasado totalmente entonces en este caso lo que vamos a hacer es por ejemplo desaparecer este azul y transformarlo a este gris grafito así que si no saben cómo tomar las medidas pueden ir al vídeo anterior y si ya tienen el material les digo que se queden en este vídeo para ver cómo vamos a hacer para colocarlo el primer paso antes de empezar a plotear es limpiar bien las alacenas yo para eso en general uso un limpia vidrio porque es algo que tiene alcohol entonces se evapora y no nos va a quedar humedad la superficie y después uso esto que es un raspa vidrios esto no tiene filo pero nos va a ayudar a poder pasarlo y sacar restos de pintura restos de grasitud que pueda llegar a ver si hay alguna cinta un sticker pegado lo podemos sacar todo con eso recuerden que el vinilo copia absolutamente todo lo que haya debajo entonces necesitamos que sí o sí esté liso si hay algo se va a transparentar no es que se va a transparentar perdón se va a notar sí como que va a copiar esas formas luego vamos a pasar a cortar nuestros paños van a ver que el material que consiguen en nuestra página en el dorso tiene una cuadrícula que se los va a ayudar a cortar bien derecho para cortar pueden utilizar una tijera y fíjense siempre de ir cortando los paños y dejando los otros pedazos que les van quedando porque eso lo vamos a utilizar una vez que nosotros vamos a poner el vinilo yo lo que hago en general es lo posiciono me fijo que le sobren esos 4 centímetros que le agregamos de todos lados y ya me pongo a colocarlo otra opción es poner una cinta de papel para mí como que tal plasma es más probable que se te desacomode entonces si es importante abrir la otra puerta que no estamos trabajando acá podríamos sacar los cajones si quisiésemos yo prefiero siempre plotear con las puertas colocadas porque a mí me resulta más fácil también las pueden sacar no hay problema yo elijo siempre hacerlo con las puertas puestas porque es como que están fijas si no es como que necesito alguien que me esté sosteniendo para para que no se muevan si es que la saco lo primero que voy a hacer entonces es girarlo y voy a sacar una parte así y esto lo voy a doblar entonces ahora sí voy a girar voy a fijar que de acá más o menos que me queda más o menos la misma distancia acá que me queden esos 4 centímetros y acá pego me fijo que me quede bien todos los bordes y ahora sí voy a usar una espátula yo voy a usar una espátula pero pueden meter dos tarjetas dentro de una media y cumple exactamente la misma función pero no lo vayan a pegar con la mano si es que usen una espátula entonces vengo para un lado y hacia el otro y ahora voy a enrollar esto hacia arriba y voy a agarrar el papel base tirar hacia abajo y voy a ir con este movimiento cortito hacia un lado y hacia el otro no hagan esto hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro y así vamos a hacer todo hasta abajo si me llega a quedar alguna burbujita lo que hago es levanto así y de nuevo paso las espátulas acá por ejemplo me queda una burbujita lo que hago es levanto apenas y la saco hacia abajo hay otra alternativa para poner vinilo que es mojar la superficie yo prefiero no mojar porque la verdad que me quedan más burbujas cuando mojo la superficie que cuando no pero si no se animan la primera haganlo mojándolo pueden usar un pulverizador solamente con agua no le pongan nada más le tiran agua a la alacena y eso les va a permitir moverlo un poquito pero van a ver que no es difícil que les sirva para tomar confianza y el segundo ya lo hacen en seco ahora vamos a ir con los bordes para eso necesitamos un cúter y vamos a encontrar bien cuál es la esquinita entonces vamos a hacer un corte yo en este caso voy a cortar hacia arriba entonces tomo acá y corto hacia arriba y lo mismo acá voy a hacer hacia abajo esto es lo que después nosotros vamos a levantar la parte más difícil es la que está contra la bisagra y usando el dedo en este caso voy a marcar bien el borde y acá si ya si quiero puedo meter la espátula y acá si puedo hacer movimientos cortitos y sectorizados de este otro lado voy a hacer lo mismo voy a encontrar el borde la esquina voy a cortar hacia arriba y acá voy a cortar hacia abajo y ahora si voy a abrir un poquito y marcar y ir hacia adentro y ahora con la espátula voy a ir pegando bien esto nos aseguramos de que no de ninguna manera se puede llegar a levantar una vez que doblamos acá vamos a cortar acá arriba y acá abajo y vamos a doblar hacia adentro si ustedes quisieran también está la posibilidad de plotear del lado de adentro las alacenas para mí es innecesario porque no se ven más que cuando abrimos pero si queremos que nos quede completamente prolijo podemos también plotearlo del lado de adentro y ahora sí hacemos esto para la esquina fíjense que acá tiene una forma para agarrar entonces para mí lo ideal es acá hacemos esto acá voy a cortar acá voy a tener que hacer otro corte y esto lo meto hacia adentro y este lo voy a cortar acá también y así fíjense que yo todos hago que me queden hacia adentro si ninguno lo corto al borde me faltaría meter este de acá voy a aprovechar que estoy acá para cortarlo también en que el cutter corta lo meto hacia adentro acá ven que me sobra un poquito los rebanos así y ahora esto sí lo meto hacia adentro bien acá se acuerdan que teníamos esta forma bueno acá lo voy a cortar y esto lo voy a meter hacia adentro y para este sector que tenemos esta curva tenemos dos opciones podemos hacer unos cortecitos para que pase hacia adentro y si no la que voy a hacer yo que es darle un poquito de calor para que copie la forma lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es esto lo pueden hacer con un secador de pelo yo acá tengo un encendedor caliento un poco el vinilo ven que cambia de formita y ya como que se deforma solo y se pega acá le voy a dar un poquito más de calor para que copie ahí la forma y acá sí ven que me quedó el fiel bordecito así esto sí lo voy a cortar me quedó impecable acá esto de nuevo hago lo mismo meto hacia abajo más complicada es acá donde tenemos la bisagra que yo lo que hago es hacerle unos cortecitos así acá para esto traerlo así como pegármelo a los dedos y traerlo hacia este lado lo corto acá voy a cortar al borde de la bisagra y acá abajo hago lo mismo lo levanto así con los dedos y después esta parte de acá voy a cerrar la puerta de nuevo vengo desde este lado y meto el cúter así y corto la parte que sobra que eso sí va a quedar como ven ahí lo saqué para los cajones ya tengo cortado también sobran 4 centímetros de cada lado lo que voy a hacer es despegar ven que si se pega se puede sacar más o menos ahí estamos si yo creo que sí entonces paso la espátula hacia un lado y hacia el otro y después voy despegando el vinilo de abajo y voy hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro ven que acá me quedaron unas cositas eso levanto eso porque lo estoy dando con poca presión y acá también puedo levantar y hago hacia un lado y hacia el otro pero para arriba y abajo para hacer los cantos voy a cortar acá hacia el costado y acá igual y doblo hacia arriba ven que yo uso una mano para tirar y otra para hacer luego acá también voy a cortar hacia el costado y detecto dónde está la esquina aquí el otro lado lo mismo y voy a bajar estos esto también y estos los voy a meter hacia adentro estos acá que los tengo que traer como hacia acá lo que voy a hacer es cortarlo un poquito lo traigo acá y de este lado voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo del lado abajo entonces el de abajo que abajo en general lo que sucede lo voy a mostrar con otro es que tienen esta formita ¿sí? en ese caso sobre el aglomerado no va a pegar el vinilo entonces hay que cortarle usando el cúter ahí si lo cortamos al borde, al ras y una vez que terminamos de cortar eso hacemos los costados marcamos con el dedo marcamos con el dedo y luego vamos así y vamos hacia adentro para lo que es el mueble vamos a usar tiras de vinilo acá sí del tamaño que va entonces acá corte unas tiras de 6 centímetros entonces voy a despegar una parte doblo y acá voy a posicionarlo y acá le pueden dar primero con la mano y después con la espátula ¿sí? la parte difícil digamos es cuando llegamos a la puerta que está colocada digamos si ustedes quieren la pueden sacar yo lo que hago es la abro saco papel soporte y paso por detrás de la puerta ¿sí? y fíjense que acá por ejemplo me quedó una burbujita como ya pasé con el vinilo lo que hago es la pincho y listo y acá si yo hago así ven que como que se levanta un toque el vinilo es decir que no me quedó justo al borde lo que hago es agarro el cúter afilado y lo paso así ven que voy sacando una tirita finita para que esto no lo enganchemos y no se despegue esta parte del mueble es lo mismo lo que voy a hacer es poner unas tiras a lo largo y después estos transversales van a notar que cuando les queda el vinilo sobre vinilo no se ve porque además tiene acabado mate pero además hay que tener algo en cuenta que cuando los cajones están puestos estas partes ni siquiera se ven entonces por eso elijo poner tiras en continuo en los laterales y que me queden cortadas acá fíjense que en general el mueble ya tiene la melamina puesta de esa manera y yo que decía que las puertas las ploteo colocadas bueno eso porque nunca había hecho así una cocina en L no estoy pudiendo pasar el vinilo de aquel lado así que la voy a sacar y les muestro bueno haber sacado esta es que les puedo mostrar cómo hacer la parte de las bisagras la parte del canto sería igual o sea lo coloco ahí pero después en esta parte lo que hago es hacer unos cortecitos ahí y acá también este lo voy a plegar primero hacia acá y después este viene en este sentido acá corto así y acá y este lo corto ahí ¿sí? este corto un pedacito acá y lo pliego así y ya nos quedó todo el canto y luego estas partes lo hago igual que como cuando tengo la puerta colocada y después de 4 horas este es el resultado final si lo hacen mándenme fotos y sepan que consiguen este vinilo y de otros colores en nuestra tienda online en omigod.com.ar